José Antonio Hernández Fraguas, presidente municipal de Oaxaca de Juárez, dio el banderazo oficial del tradicional kilómetro de juguete, campaña altruista que busca llevar sonrisas a niños y niñas de las 13 agencias de la ciudad capital. Dicha colecta se mantuvo hasta las 5 de la tarde de este viernes 5 de enero en la explanada de la Alameda de León, con el objetivo de recaudar el mayor número de juguetes. Lorena Córdoba, presidenta honoraria del Consejo Consultivo del Sistema DIF Municipal, señaló que los juguetes recaudados durante la campaña serán entregados a los 13 agentes municipales para que sean entregados durante las festividades del Día de Reyes de cada una de estas demarcaciones. De las tres agencias de la ciudad van a ser los niños beneficiados, les vamos a dar los juguetes, vamos a hacer paquetes para los agentes municipales que van a hacer su festival en cada agencia y junto con el DIF Municipal y la agencia vamos a hacer los festivales de cada una de ellas. Por su parte, José Antonio Hernández Fraguas reconoció el trabajo del sistema DIF Municipal, ya que dijo por veinteava ocasión se logró realizar el kilómetro del juguete, con el respaldo y aporte de empresas privadas de la ciudad. Mencionó que gracias también a la contribución de la ciudadanía, este año se llevará un juguete a los niños más necesitados de la capital. Es una vez más este kilómetro del juguete que se organiza por el DIF y por algunas empresas que han apoyado solidariamente este evento año con año y en donde lo que pretendemos es reunir pues una cantidad importante de juguetes para que puedan ser recibidos y para que los Reyes Magos puedan llegar a nuestras colonias populares, a los niños que más lo necesitan, que tienen la ilusión de que los Reyes Magos puedan acordarse de ellos y de esta manera seguramente con la participación y la colaboración de todas aquellas personas de buena voluntad que vienen y depositan un juguete para beneficiar a los niños que más lo necesitan, seguramente vamos a poder hacer realidad esta ilusión. Con imágenes de Daniel García, para MBM Televisión, Rafael Ventura.